Capaz de superar para siempre la violencia, tejer una convivencia desde el encuentro social. Orgullo de representar a un país pequeño en tamaño, grande en obras, empeñado en superar la crisis con un modelo propio de crecimiento sostenible y desarrollo humano inteligente. Orgullo de representar a un país solidario, comprometido con su cultura y abierto al mundo. Hoy siento el orgullo de poder agradecer personalmente vuestra confianza y apoyo siempre. Escarri Casco, Biotes. Gracias. 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 Gracias.